¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Book Fables, el retoño eterno. Algunos se preguntarán, ¿qué ha pasado con mi barba? Creo que está en Brasil, no lo sé. Vamos a continuar. Nos han pedido que vayamos al camino hacia el reino termita y tenemos que ir a buscarlo, que sé dónde está más o menos. Pero bueno, si miráis aquí en el menú, he subido un poquito más de nivel y a la hora de subir un nivel me han dicho ¡Oye! Toma un regalito, uno más de vida para todo el mundo. Así que vamos bien. Tengo una medalla que me aumenta el daño para B. O sea, una medalla, un... ¡Ay! No sé cómo se llama. Era una valla, se llamaba valla picante. Se le da así, te aumenta permanentemente el daño de un personaje. Así que vamos con tres de daño, uno de defensa. Le he quitado la medalla de intrépido y ahora me he puesto otras nuevas. He ido comprando más y tal. Esto es más daño a cambio de menos defensa, cositas así. ¿Vale? Hay muchísimas cosas, como por ejemplo esto, que si ganamos, recuperamos dos de vida todos los aliados y cuatro de magia, que son mucho. Un montón de resistencias, demás. Veneno defensor. Al final la build del veneno se la he puesto a B. De manera que Kabu sé que puede aguantar lo suficiente. Le ponemos esto. Entonces ahora, si B está envenenada, se aumenta la defensa. Aliados favoritos, ¿vale? Para que si le pegan, si le pegan, el resto se sube el daño. Robo de vida para B. Y el velo de hojas me lo han dado en una misión. Camuflar aliado equipado, por lo que he atacado menos. En teoría no deberían atacarle tanto, pero bueno. Esto de ahorrador de PE me lo han dado porque hay un sitio que se llama The Cave of Trials, la cueva de los intentos, la cueva de las pruebas. Entonces vas venciendo oleadas de enemigos. Y por cada uno que venzas te van dando mejoras, te van dando vallas. Pero por cada 10 te van dando unos cuantos premios. Creo que te dan al principio medallas, otras veces te dan objetos. En uno te dan cerezas oscuras, otras veces te dan una valla ácida. Y yo llegué a la sala 45 y me parece que hay 50. No llegué por poquito. Hay enemigos que hay que no he visto, así que salen en color oscuro y no puedo registrarlo siquiera. Pero bueno, con provocación profunda, demasiado preparado. Me he puesto lo de la DPB mejorado. Y nada más. Ahora mismo no tenemos mucho más que hacer. Tenemos que ir a la continuación de la historia. Fuera de eso, he dejado dentro del banco 900 monedas. Y entiendo que lo que me falta es estar en esta casa, pero no puedo acceder aún. Fuera de eso, debemos continuar. Nos dice que vayamos al túnel que da el Pueblo Dorado. Es en el que tenemos que congelar a un enemigo. Y si lo hacemos, subimos un pequeño escalón. También hay cositas que se pueden hacer. Bastante mágicas allí. Pero me faltan cositas, ¿vale? También me han dicho... Vale, está ahí. ¿Cómo llego ahí? No creo que sea corriendo, ¿no? Tiene que haber alguna manera de subir ahí arriba. No sé cómo, pero he visto que hay un agujero, una pequeña rendija. He visto que hay una rendija pequeñita donde podemos cavar y nos llevamos algún objeto. Vale, si os fijáis aquí está la reina esperándonos para que nos vayamos aquí y la liemos en la historia. Pero bueno, en teoría, como ya os he dicho, no deberían pegarnos tanto hacia B. Y le he quitado la medalla de frenético para que pueda lanzar habilidades. No sé de qué habilidades tenemos así de especial. Sí que tenemos una habilidad que debería probar. Pinza de aguja, tiro tornado... Hay una habilidad que se llama tiro fuerte, pero no sé cómo se hace. De hecho, no sé si la tengo equipada ahora que lo pienso. Ahora que es una habilidad potente para B, no sé qué, no sé cuántos, pero no lo he intentado siquiera. Tiro fuerte, claro. Si no la tengo equipada, obviamente no va a estar. Mi reina, ¿estás segura? Estas tierras son muy peligrosas. Si hubiese otra forma, lo pensaría dos veces. Las tierras abandonadas, ¿cómo dicen? Son como dicen los rumores, hay una errada. Así, peor, están llenas de monstruos. Algunos se disfrazan de insectos. Una tierra donde la vida es un milagro, con bestias que cazan sin piedad. Pero sean fuertes, nada se compara al horror que será la vida si las avispas consiguen el retoño. Sé que las cermitas y las hormigas no se llevan bien. ¿Abrirán sus puertas? Debemos tener fe que no ignoren que este problema los afecta tan bien. Que nos acompañe una reina no es mala ficha. Ya es la hora. Deben protegerme, pero los asistiré en como pueda. Cuente con nosotros. Cuídense allá afuera, mi reina. El horror sería un reino sin usted. El reino sería un horror sin usted, ¿no? Entiendo que sería así, pero bueno. Gracias, mi leal, subdita. Espera fielmente nuestro retorno. Mientras Elizan los acompaña, pueden usar la habilidad de decreto real en combate. A lo mejor lo pone aquí. Elizan inspirará al grupo aumentando el ataque y la defensa en uno por dos turnos. No está mal. Pero esto no podíamos hacerlo antes. Vale, contra este enemigo sí que he luchado. Lo que pasa es que, como estaba tan a oscuras, no sabía quién era. Simplemente. Así que voy a hacer un... Esto así. Espiar. Casi nos aplasta esa roca. ¿Nadie te enseñó a saludar? No responde. Parece que no podemos negociar. A congelarlo. Y tiene bastante armadura. Voy a hacer golpes fuertes. Vale, y como Kabu no va a hacer nada, porque ya ha utilizado uno de sus turnos. O sea, Leif no puede hacer nada. Le damos el turno a Kabu y mejor. Todos estos son habilidades que deberían estar potenciadas. Buena. Vale, yo la verdad es que creía que este bicho era algún tipo de mamut, por la forma que tenía. Pero bueno, simplemente ese bicho en el siguiente turno nos va a pegar con las piedras. De hecho, golpea a uno y luego las piedras se rompen en más cachitos para pegar al resto. Buena. Joder, estoy finísimo, ¿eh? Vamos a intentar derrotar al de delante, al menos. ¡Hola, Mimikyu! Vale, suerte que nos aumenta la defensa. ¡Ah! Este no era el que nos pegaba en área. Vale. Vale. Joder, no me va a aparecer el taladro congelado. Vaya. Creo que puedo pegarle. Sí, puedo pegarle. Lo malo es que es eso, que acabamos de gastar prácticamente toda la magia para pegar a un enemigo básico. Y no me he podido cubrir, no sé por qué. Vale. Vale. Claro, pues estos enemigos me destruían. Es que no sabía lo que estaba haciendo. Porque veía que había muchos enemigos a los que no les pegaba nada, por ejemplo, y demás. Y digo, ¿qué está pasando? Ahora lo comprendo. Porque cuando estás en esa prueba de la cueva de los triales, por llamarlo de alguna manera, si intentas espiar a estos enemigos, como no los has visto aún, no te dejas registrarlos. Vaya, es muerto. También he cocinado un montón de cosas, tengo un par de recetas. Me acabo de dar 20 de experiencia. Eso está muy bien. Bomba adormecedora. Mejor aún. ¿Podré subir aquí? No. Eso tiene pinta... Vale, esto es un enemigo. Eso tiene pinta que deberíamos haber congelado al enemigo para poder subir ahí, o algo así. No lo sé. Creo que se dormía, ¿eh? Y Errocol. Su velocidad nos agarró por sorpresa. No debe volver a ocurrir. Casi nos duerme. Chácalo de su concha. Lo congelaremos antes de que acelere. Vale, vamos a esperar el turno de Kabu. Porque estos enemigos sabéis que se suelen esconder. Ahí está. Claro, con los golpes frenéticos estos raros, básicamente, es que no te hacen nada. ¡Ay! Me durmió. Pero es que no voy a poder hacerle nada. Voy a utilizar una bomba adormecedora. ¡Hala! Creía que dormían y ya está. No que... No que encima hicieran daño. ¿A quién se le ocurriría pensar que una bomba hace daño? No hay nada más por aquí. No parece. Bueno. ¿Son bichos normales los que veo? ¡Patton! Así que... Aquí te arrastraste después de tu exilio. ¿Y este tipo quién es? Parece un médico de la peste. Un científico común y corriente. Es un científico loco que ignora todas las regulaciones de ética y seguridad. Oye, oye. Nunca lastimé a nadie. Mucho. En verdad no tenemos tiempo para recordar tus locuras. Se ven bastante afligidos. Debe de ser serio. Si no llegamos al reino termita, todo Bulgaria estará perdida. Qué mal. No podré seguir investigando si todo explota. Si tienes algún consejo para cruzar la espesa niebla... Somos todo oídos. No se puede eliminar la niebla. Pero todo está lleno de basura, ¿saben? Los bichos la marcan para recordar por dónde ir. Mientras mantenga los ojos abiertos deberían estar bien. Patton, te agradezco tu asistencia. Bueno, hablando de mi exilio. Lo discutiremos cuando el reino esté a salvo. Mantén tus inventos aquí por ahora. Bueno, bueno. Vuelvan si luego le he sido en curiosidad. ¿Por qué va la reina? El malo del reino avispa. El malo del reino avispa se ha cabreado con nosotros. Y nos ha robado los artilugios especiales, secretos del universo y demás. Entonces, como nos hacían falta... Como nos hacían falta y nos los han robado porque el señor era muy fuerte, ha venido a hacer pactos diplomáticos con el reino termita. Entonces, ha venido aquí a ayudarnos, pero bueno. También he encontrado una bruja que, por lo visto, hay 10 hechiceras famosas, o no sé qué, no sé cuántos, en... en el reino este. Y... Esto supongo que es lo importante. Y nos está moviendo. Entonces, como nos han robado eso, pues... Nos ha dicho... Oye, ¿qué tal si te vienes aquí a hacer un poquito de diplomacia? Vale, le voy a dar los dos turnos a Kabu. Porque aunque se baje el daño... Debería hacer daño, ¿no? Bueno, el siguiente turno ya no. No lo voy a hacer, claro. Aunque bueno, sí que lo podemos utilizar para aprovechar ahora. No puedo pasarle el turno a Kabu. Claro, porque es el segundo turno. Bueno. Un poquito de defensa. Ya veis como estos bichos se suben los stats por un tubo. Yo no sabía lo que estaban haciendo. Me destruyeron vivo. Claro, la cueva de los intentos este... Podéis estar haciendo todo el rato intentos a lo loco. Que no va a pasar nada. Y os premian, de hecho, os dan vallas si os hiciera falta. Y tenéis la oportunidad de que cada 10 fases os da la oportunidad de curaros o de salir. No pasa nada si perdéis. Os dan recompensa si no perdéis ningún objeto. ¿Qué tal si curo a este señor? Vale. Quiero saber lo que hay. Me han dicho que todo esto está cubierto de basura por algo. Pero es que tal vez debajo de la basura también haya... También haya cositas. Así que... Un calabacín, por ejemplo. Ala, fuera esto. El calabacín, si no recuerdo mal, te cura... Te cura gradualmente. Bueno... Un cd. Allí hay un bicho. Que supongo que será un falso enemigo, ¿no? Mira, mosquitas estas. Luego hay una versión más grande. Me resultó un temazo a la canción, ¿eh? Creo que estas duermen también por golpe. O eso o pegan en área, no lo sé. Una de las dos cosas. He visto una habilidad que tiene... Que tiene Leif. Que es tochísima, pero... Gasta 13 puntos de magia. Es una burrada. Y lo que haces es que te sale el marcador del misil helado, pero te sale en el techo. Te sale en el techo. Entonces, si tú apuntas... No sé por dónde estoy yendo, la verdad. ¿Para qué vamos a mentirnos? Vale. Básicamente, si apuntas bien, el personaje se pone a disparar carámbanos desde el techo y puedes pegar en área. ¡Ay, la calabacita también! Esta calabaza está tochísima, ¿eh? Tiene un montón de defensa. Vale. Su veneno adormece. Tres de defensa. Vale. Guardemos nuestras habilidades para ese bicho. Bueno saber eso. No estaré... No estaré. Es que mi wifi no es tan bueno para los 720. ¡Qué suerte! Vale, pues he bajado la calidad de todas formas, ¿eh? Bajé la calidad a bosta para que no... Para que pudieran verlo la gente. Porque sí quiere decir que cuando grababa a 1080 a 60 FPS sí que podría dar problemas a lo loco. Pero ya bajarlo a 30 FPS, no. Eso lo siento, pero no. Vale, Cabo ha perdido su turno. Lo malo es, como ya dije, que no... Yo no puedo bajar la calidad para que vosotros lo veáis a vuestro gusto modificando la calidad. Eso es parte de Twitch. Que es un servicio que ofrece a la gente que... Que tiene el programa de afiliado. Tiene el programa de partner. Entonces, ahí sí que pueden... Perfecto. Ahí sí que pueden modificártelo un poco de calidad y puedes cambiarlo un poquito a tu gusto. Pero es un servicio que yo no puedo poner. Vale, creo que he ido hacia la izquierda. Vale, estamos aquí de nuevo. Es un laberinto como una casa, esto. Entiendo que tenemos que pasar por arriba, pero es que no... No conozco la habilidad para pasar por ahí. Aquí hay un objeto. Lo acabo de ver. Otro libro de historia. Tengo un montón de libros de historia por poner. Y si no los he puesto ya, por leerlos. Vale, voy por aquí a ver qué tal. Creo que ya he vuelto otra vez al... Al laberinto. Correcto. Esto no estaba antes. O sí, sí que estaba. Vale, el camino principal de momento se sabe que es este. Y hacia la izquierda. Creo. Esto nos lleva aquí. Vale, hacia la derecha ya no es. Es que a no ser que haya algún tipo de interacción aquí. Pero esto no puede ser. A lo mejor es por aquí. No, por aquí ya no es. En cuanto llegas a esa zona ya sé que he perdido. Vale, no es volver. Los consejos que me acaban de dar no sirven de nada. Podemos romper las plantas, pero no creo que nos sirva de nada tampoco. Otro calabacín. Pues el dardo fuera. En el juego te dicen que hay muy poquitos y demás, y luego no hay tan pocos. No sé, es el tercero que me encuentro. Lo único que se me ocurre es que si voy hacia la derecha pueda haber algo distinto. Correcto. El puente se ha caído. ¿Cómo cruzaremos? Investiguemos. Siempre ha habido una manera. Me atrevo a decir que han sido derrotados esta vez. Supongo. Esas tierras son desorientantes. Arem, ¿habremos ignorado un camino? Si lo hicimos, no fue en esta dirección. ¿Están 100% seguros? Si tan solo pudiéramos cruzar esta minúscula fosa. Vi, mi reina. Tendrás que cargarnos uno a uno a través de la fosa. ¿Cómo? Hemos intentado convencerla. Reconsideraría de ser un vasto cañón, pero se agota nuestro tiempo. Vi, es una orden. Debes de dar tu mejor intento. Que no puedo sola. Solo con cargar a cabo me desplomo. Nosotros te ayudaremos, Vi. Dale una oportunidad. ¿Eres capaz de eso? Estuvimos practicando. Entonces no queda una excusa, Vi. Vuela con vigor. Me va a doler todo. Ya lo que sea, déjenmelo a mí. Ahora puede volar. Mantén X y cargará por una corta distancia. Voy a utilizar alta caída en combate. No. O sea... Vale, esto funciona. Estoy bien. Ay, me caí. Quiero volver, por si acaso. Porque ya nos hemos dejado un camino antes. Al menos ya sabemos el resultado de esto. Ya sabéis de qué camino hablo. Le he quitado la medalla de frenético a ver si funcionaba mejor, pero la verdad es que no estoy viendo que sea tan buena. Necesitamos algo que pegue... Necesitamos algo que pegue muchísimo contra... Contra ciertos enemigos y la verdad es que aquí no me está rentando, ¿eh? Bueno. Vamos así. Cada vez que suena esa alerta significa que hay algún objeto oculto en alguna parte de este escenario, ¿eh? De esta sala. No le voy a hacer nada con esto, creo. Correcto. Al menos con Cabo le pego uno de daño. Ahí no me da ya que sé que cada dos turnos te regenera dos de vida, pero no la tengo aún. Y estaría muy bien. Vale, tiene que haber algún camino para acceder ahí. Tenemos que romper eso. Hasta ahí bien. De hecho, no creo, pero... ¿Se la rompe eso? O sea, ¿se la congelará el enemigo este? Es complicado, pero se les puede... A los enemigos se les puede empujar si lo haces bien. Lo malo es que tienen un rango de impacto, por llamarlo de alguna manera. Y como le saques de su rango, pegan rebotes raros. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. Pues... No sé cómo hacerlo aquí de momento. Así que... Vamos a continuar con la historia. Valer aquí y hacia la derecha. Mi duda es un momento. Porque esto no lo he comprobado. ¿Allí habrá algo? No, no hay nada. Si lo mantienes justo en el borde, pega un salto extraño. ¡Hola, Kai! ¡Sea bienvenido a este humilde nuestro canal! Toma, era una calabaza falsa. Ahí, encógete Golpe fuerte Ah, ¿puedo darle otro golpe fuerte? Maravilloso Claro, por haber hecho el doble turno Tiene sentido Si subimos de nivel tal vez me ponga otro nivel a medallas Lo veo bastante rentable y luego ya veremos si hago magias Caída de vuelo Voy a arrojar a Akabu sobre un enemigo y le causará un gran daño penetrante Podemos probarlo A ver qué tal Sigue presionando el botón mostrado para llenar la barra y luego el botón mostrado ¡Adiós! Pega bastante No vamos a negarlo Pero gasta mucho Lo que nos falta es un ataque combinado entre Leaf y B Ya saldrá Pero para eso necesitaremos algún tipo de habilidad distinta que no tenemos ahora Más experiencia Más experiencia La verdad es que estoy agradeciendo un montón la zona de esta zona por la experiencia Dinero Tenemos algo por aquí ¿Tiene pinta de haber algo oculto aquí? ¡Ay no! ¡La madre! Sé que este genera bichos Vale Podemos hacer un lanzaguja O puedo hacer un tiro tornado y ver cuánto les pego Cinco golpes Uno extra No merece la pena mucho yo creo Vamos a derrotar a los chiquitines primero Que al menos si están congelados pierden el turno Aunque no juegas algún día el Apex en Switch es gratis Es solo sugerencia Porque el problema es que Apex me recuerda un montón a Overwatch y Overwatch ya lo jugué durante un tiempo en durante un tiempo en PC igual y no me llegó a llamar la atención de hecho creo que Apex también es gratis en el ordenador Vamos No lo sé vamos pero no lo sé Los juegos tipo shooter que son directamente solo shooter no me suelen llamar mucho ¿No hay nada por aquí? Vale, a ver que tenemos Vale, eso es para mandarnos de vuelta supongo Ah no es otro Adiós Yo me voy a tirar al suelo directamente y que Kabu pegue lo suyo Si tengo un colega que quiere que todos juguemos al Apex pero no nos llega a llamar la atención del todo Si no ya habríamos jugado pero muchísimo Además tampoco tengo tiempo para ponerme a jugar tanto como parece Estoy jugando dos horas porque quiero porque quiero streamear y no me da tiempo a más Voy a pasarle todos los turnos a B directamente porque matamos a esta Deja de invocar por favor Qué pesado Vale, a este podemos derrotarle Le paso el turno a B Así nos ahorramos los puntos mágicos Y ahora me he dado cuenta de que por lo visto este tiene un turno de no hacer nada Lo que pasa es que como estaba justo detrás no lo veía No 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 me he recorrido ya esta zona Tiene pinta Tiene pinta Qué bicho más pesado por favor Uno Uno fuera De hecho ahora que lo pienso puedo hacer un misil helado y ya está Y tirar a los dos al suelo Tú deberías matar a este ¿No? Sí Vamos a parte de este juego A ver Juego al LOL Juego al Pokémon GO Necesito salir a andar Estudio ¿Nada por aquí? ¿No? Qué raro Yo habría puesto algún objeto oculto ahí Vale Necesito estunearlo con este personaje para tener más turnos porque si no es que es infumable esto Si no estos se van a poner a generar como dios y no me es posible esto Vale Tú te vas a esperar Porque este enemigo ya está derrotado Y vas a pegar al chiquitín De manera que tú vas a pegar al grande que lo matas Y vas a pegar primero al grande Luego tú vas a pegar al grande también Leif le va a dar el turno a B Tiramos al pequeñín Pero porque sigo generando bichos por favor Estamos cerquita de subir de nivel Uno fuera Dos fuera Dos fuera Y tres fuera A ver que estoy generando un montón de experiencia que eso está bien pero es pesado se hace pesado Con ciertos enemigos Sí Hay muchísimos caminos aquí no me está gustando Vale Hacia arriba no es Definitivamente Hacia arriba no es Me dejo He arriesgado demasiado para hacerlo bien La cosa es que esta habilidad se hace manteniendo el botón X que es el mismo botón que utilizas para lanzar el boomerang y mantenerlo Puedo subir así Bueno ¿Y esto? No puedo pasar directamente Se me ha quedado buggeado con una cosa que había en el escenario generado como tal ¡Ay! ¡Qué pesadillas! Creo que con esto lo hemos matado No estoy seguro ¿No? Menos mal que no deberían pegar tanto a B pero bueno Se supone que la capa de hojas esa que aparece en teoría hace que no peguen tanto a B que sea más difícil de pegar Primer golpe que le apuntan directamente a por él Directo sin dudarlo Aquí tiene que haber algún enemigo sí o también ¿Cómo te veía venir? ¡Torororotototum! ¡Torororotorotototum! En teoría aquí deberían ya darme subirme de nivel Menos mal que ese es un golpe que le baja la defensa que es perforante Ya lo veo Pegaron un montón Pegan demasiado Por suerte le queda uno de vida y lo vamos a matar ya así que arreglado Subo con esto ¡Ah! Me faltan dos puntos Vale Está hecho para congelarle Espera Me falta un poquito de altura Una de esas calabazas tiene que ser falsa así o también Sentido que con este le matamos ya ¿No? ¿O no? Porque tiene más vida de lo que esperaba Y no estamos con la medalla de difícil Porque vamos normalmente Normalmente es por eso Vale Vamos a levantar a este porque así lo sacamos del caparazón y la plantita puede pegar Con esto al menos ya hemos subido de nivel y le pondré estadísticas a B las medallas para poner estadísticas a B y ya está B cuanto más daño tenga mejor Ya está Vale no me da ningún efecto extra Es que sabía que era que era falsa Vale me falta algo Ganarán más experiencia pero el ataque baja en uno no lo quiero eso El de atrás debería tener más defensa tal vez pero no creo que esté bien eso Reduce los costes de un aliado por uno no puedo ¿Qué puedo ponerme? Debería ponerme tiro fuerte y la piedrita a cabo Así ya podemos analizar así podemos saber qué habilidad es esta del tiro fuerte Alterna presionar para llenar la barra Vaya ¿Qué me hace daño? Ok No me esperaba que me fuera a hacer daño esa habilidad pero si la fallas te hace daño Vale no me ha dado experiencia Vale me marca que tenemos que subir de alguna manera pero ¿cómo? por las calabazas supongo por las calabazas supongo ¿no? con esto si viene la otra calabacita ven aquí necesitamos acercarla un poquito más Oye Vale Vale ya tenemos que volar en diagonal hacia nosotros No me hagas esto Que ya es complicado saltar aquí ¿eh? Es muy complicado Vale a ver ¿qué tenemos aquí? De primera es un objeto No sé dónde pero hay un objeto Voy a seguir probando el tiro fuerte a ver qué tal está Ah hay que recogerlo simplemente Si no lo recoges te hace daño Vaya no me he cubierto y eso me ha hecho perder toda la barra de vida No creo que el golpe fuerte esté bien No sé no me ha gustado Lo que creo que voy a hacer es organizarme un poquito esto y lo que haré será que la medalla de robo de vida se la voy a dar a Kabu porque a mí no la pegan directamente esta del tiro fuerte se nos va y tenemos dos puntos con dos puntos ¿qué podemos hacer? Podríamos tener tres puntos si me quito esto de manera que el equipo se cura dos puntos cada dos turnos es que está muy bien esto pero no sé si me da tiempo a generar dos turnos muchas veces esto es una cosa que está muy bien que es la toxina inversa que lo que hace es que si un aliado está envenenado en vez de perder vida se cura así que yo creo que se lo voy a poner a este esto esto se lo voy a poner a este y este entonces la build de veneno se la ponemos a a vi contra este ya hemos peleado ¿no? sí hay un enemigo que es parecido a este pero que creo que lo que hace es lleva una bola de cadenas mira, ves al menos se va curando lo malo es que creo que le baja la defensa vale no le he hecho nada así que está bien es una manera al menos de mantener a nuestro personaje vivo porque Kabu se lleva de hostias por un tubo y nunca le decimos nada como premio ¿y esto? presencienlo mis fieles caballeros el domo termita ¿no es solo una roca? vi esa roca es como la colmena de las termitas está bastante cerca solo hay que seguir hacia el norte con prisa Bulgaria no puede esperar a que completemos nuestra misión vale pues continuamos lo único malo es que estamos un poquito más de vida vale perfecto ya tenemos ahí puede haber algo oculto detrás ¿eh? ¿qué fue ese horrendo chiquito? ¡oh no! solo un lindo monstruo permítanos encargarnos de él con una vieja y confiable tunda ahora manténgase firme mis destacados caballeros estamos a meros pasos de nuestro objetivo hablaste en sí misericordia a este patético insecto que os interponerse ante nuestra sagrada misión sí vamos a hacer provocación con escudo y que vi analice entonces al menos con la plantita pegamos eso no es un gorgojo cualquiera del pueblo dorado es enorme 65 y 1 defensa que no nos engañen las fintas y tumemos a todos y tumemos a todos sus esfuerzos vale pega dos veces la cosa es que si yo hago esto todo el rato la provocación más el escudo vamos a estar pegándole con B y con la plantita él no va a poder hacer nada y si me cubro de todos sus ataques encima se verá haciendo daño porque mi cuerno pincha por una medalla tiene uno de defensa bueno ahora no lo tiene claro eso ha estado muy bien han sido 11 de vida vaya eso no me lo esperaba pues te pego yo extra y ya está claro puedo bloquear pero es muy complicado si estás si estás stuneado no tengo nada para curar los los stuns la parálisis no no hagas esto vale se han curado los efectos al menos ¿tú tienes alguna habilidad que puedas tirar por 3? no tienes bolsa secreta y eso no merece la pena ¡Bum! 7 de daño que no me haces nada yo lo siento pero es que no necesito pegar directamente porque no tengo más magia que podría regenerar magia porque tengo muchas cosas para eso pero bueno de hecho vamos a hacerlo tengo aquí un Donna Crispy que cura 12 de magia el Donna Crispy se hace muy fácil se hace muy fácil se hace muy barato y merece muchísimo la pena como objeto lo malo es que se lo come el equipo en general entonces no no puedes provocar el veneno a un compañero como está la medalla esa que pone que si un aliado se envenena se envenena perpetuamente pero eso solo tienes que equipar a un aliado en concreto eso está muy bien porque claro si el aliado está envenenado se sube la defensa hay otra medalla que se sube el daño también han hecho un excelente trabajo el reino está a nuestro alcance gracias a ustedes no fue nada alto ¿quién anda ahí? hola un gorgo un gorgo feral furioso ¿no? el nuevo radar funciona como el profesor esperaba ustedes derrotaron a esa bestia les debemos una como dijo antes no fue nada deben ser soldados del reino termita o me equivoco cross ella es la la reina hormiga ¿te atreves a rondar nuestra frontera? así es y traigo graves noticias Bulgaria y su reino enfrentan a una gran calamidad ¿qué hacemos Poi? nadie cruzará nadie cruzaría las tierras abandonadas sin una buena razón no es una buena decisión que cae no es una decisión que cae sobre nosotros pero Poi ¿y si es grave de verdad? sí lo es y se los ruego permítanos hablar con su realeza que abutepito que me confíes las negociaciones está bien como mínimo nos ahorraron el problema de capturar a esa bestia los esperamos en la entrada después de que entreguemos el gorgojo e informemos a la guardia real por favor esperen allí ¿se lo llevarán con ustedes? no es para nada raro es para investigarlo se lo van a comer agradezco su concesión su concesión concesión vale que me estaba costando enterarme te advierto que al reino le gustará nada verte ni a la reina espero que tengan suerte nos fue bien como era de esperarse por nuestra historia las hormigas aún no son bienvenidas aquí todo se resolverá este asunto concierne a todos los insectos solo usa tu magia de reina diplo lo que sea pero sigamos teníamos esa habilidad y no la he utilizado pero bueno quiero comprobar a ver si hubiera algo aquí no hay nada aquí porque aquí da toda la sensación de que es una pequeña cuevecita que pudiera haber algo oculto en fin vamos a parar aquí el episodio espero que os haya gustado y que sea así nos vemos en el siguiente chao